bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el aew dynamite del 18 de mayo del año 2022 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal samoa joe versus el joker el show inició con este combate de la primera ronda del torneo owen hart y el joker resultó ser johnny elite el hombre que ha cambiado más veces de nombres luchístico está aquí el combate estuvo bueno johnny con su gran arsenal de movidas aéreas mantuvo a samoa joe controlado pero el poder de samoa joe era superior y lo aprovechó bastante bien a pesar de que johnny elite le dio bastante pelea samoa joe logró llevarse la victoria después del combate llegó jay lethal y atacó a samoa joe también se le unió sad nam sing por lo que llegaron los bet friends con sillas en manos para expulsar a jay lethar y a su gente hackman adam page versus conozque takechita qué buena lucha nos brindaron estos dos el campeón vino con mucha intensidad ya que quiere demostrarle así en pon de lo que es capaz pero conozque no fue rival nada fácil y también le dio bastante pelea ambos se dieron con todo en un combate bastante intenso y con mucha acción de principio a fin con muchas buenas movidas y un ritmo bastante frenético pero a pesar de que conozque le dio bastante pelea al campeón éste no pudo vencerlo ya que hackman page logró prevalecer y para mandarle un mensaje más directo así en punk le aplicó la gta para poder llevarse la victoria tras el combate cn punk y hackman page tienen un cara a cara en la rampa suave el ciclo y kilí versos de world house man esto fue un squash de parte de su alber cicla y kilí para sus rivales así que sin ninguna dificultad se llevaron la victoria tras el combate kilí toma el micrófono y dice que ahora su alber cicla y él están dentro del ranking pero son interrumpidos por ricky star y powerhouse hubs quienes vienen a burlarse de kilí y suave cicla también llegan los campeones jurás express quienes proponen una triple amenaza para los campeonatos en parejas en w or nothing llega mjf junto a sean es peor este se burla del público presente y llama a warlock para que venga a recibir sus 10 latigazos entonces llega el fortachón por lo que mjf comienza a golpearlo con su correa pero warlock no lo siente así que también sean spiel le da sus correazos y cuando le faltaba solamente un solo correazo mjf le da un golpe bajo para darle como 20 más desgraciado y eso no acabó ahí también lo golpeó con su anillo luego sean spiel le aplicó su remate kylo reilly versus rey fénix tenemos otro combate de la primera ronda del torneo owen hart masculino y kylo reilly sabe que no podía dejar a rey fénix usar las cuerdas así que trató de mantenerlo al ras de la lona pero rey fénix fue demasiado escurridizo y kylo reilly no pudo evitar que rey fénix usara las cuerdas y esto ocasionó que el ritmo del combate diera un acelerón ambos tienen estilo de luchas muy diferentes pero lograron acoplarse bien y dieron un gran combate en ocasiones hubo un poco de mal selling de ambas partes pero eso no pagó tanto el combate ya que fue muy disfrutable al final kylo reilly logró llevarse la victoria vía rendición para avanzar a los cuartos de finales llega el blackpool combat club pero éstos no llegan solos también llegan eddy kingston santana y ortiz entonces llega la asociación de apreciación de chris jericho y su líder chris jericho dice que no sabe por qué su amigo william regal lo atacó la semana pasada y como son amigos jericho le pide que sea parte de sus asuntos ya que no quiere lastimarlo por lo que william regal lo manda a callar luego john mosley reta la asociación de chris jericho para un combate en doble or nothing en una lucha donde el pro wrestling se enfrentará al sport entertainment pero chris jericho rechaza el reto y se marcha por esto eddy kingston quiere perseguirlo pero brian danielson se lo impide esto ocasiona que tengan una calurosa discusión pero los demás impiden que se vaya a mayores no peleen idiotas brie baker versus el joker es momento de saber quién será el joker y resultó ser maquillito brie baker quiso aprovechar que son amigas para ganar fácilmente pero maquillito la engañó pero no logró vencerla el combate estuvo aburrido muy lento sobre todo porque el control del combate lo mantuvo la doctora los momentos donde maquillito controló al menos fueron un poco divertidos al final brie baker logró llevarse la victoria para avanzar a la semifinal del torneo owen hart femenino tony suavani iba a hablar del especial que tendrá ae y doble la próxima semana pero es interrumpido por serena deep esta llega para preguntarle a tony suavani porque no cree que ella pueda vencer a thunder rosa así que también llama a dustin rose y le hace la misma pregunta ya que ella no puede entender por qué no creen que ella pueda vencer a thunder rosa si ella tiene años de experiencia y puede vencerla fácilmente entonces llega a thunder rosa para atacar a serena deep pero es detenida por dustin rose sin querer tony rosa golpeó a dos y rose lo que aprovechó serena deep para golpear a thunder rosa con el campeonato femenino de aew jeff hardy vs adam cole llegamos al may event con la primera lucha de la semifinal del torneo owen hart masculino adam cole atacó a jeff hardy mientras éste hacia su entrada pero a pesar de eso al regresar al ring jeff hardy tomó el control del combate sin embargo adam cole dio la vuelta al combate con mucha facilidad y tenía acorralado al enigmático pero jeff hardy tomó un segundo aire y le aplicó un giro del destino y luego cuando buscaba su cisne sentón adam cole evadió y con su remate adam cole se llevó la victoria en un decente combate tras la lucha adam cole iba a aplicarle una superqueta madhard y pero éste se dio cuenta por lo que llegaron los john bucks pero no atacaron a madhari quien si lo hizo fue adam cole pero los john bucks luego atacaron a madhard y por lo que llegaron sting y darwin allen al rescate ambos toman el control pero la mayoría numérica se hizo evidente y la on the spirit elite terminaron victorioso y así concluyó el show ahora vamos a hablar de lo malo y lo bueno de este show entre las cosas malas el combate de brie baker versus maquillito fue un combate que me lo encontré muy aburrido la mayor parte del combate fue muy lenta sin ritmo fue un combate que pasó sin pena ni gloria ahora hablemos de lo bueno me gustó el combate de johnny elite ver sus amo a yo muy buena manera de iniciar este show sobre todo con la sorpresa de johnny elite el hombre de los mil apellidos también me gustó el combate de adam page ver su conozca takechita los dos dieron un tremendo combate sin lugar a duda el mejor de todo el show también me gustó el combate de kyle o'reilly versus rey fénix los dos se lucieron bastante y nos entregaron un divertido combate donde dos estilos de lucha muy diferentes se acoplaron bastante bien mi calificación para este y w dynamite es un 8 fue un buen show pero la última hora siento que decayó demasiado iba bastante bien este show hasta el combate de brie baker versus maquillito de ahí para allá el show bajo bastante de calidad estos son los comentarios que se ganaron su saludo eliezer canales pizarro edu ojiti wwe anthony pérez y tulicao y hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado no olvides suscribirte dale like al vídeo y dejar tu comentario bueno nos vemos en la próxima a